¿Creerías que en tu cuerpo hay células que controlan todo? ¡Razón! ¡Investigamos! ¡Su atracción es evidente! Incluso cada pensamiento, acción y sentimiento. ¡Tú puedes unir! ¡Huggy te está esperando! ¿Tienes curiosidad por saber cuál es tu célula principal? ¡Que no abren! ¡Que no abren! ¡Células! Yo quiero pagar esto. ¿De qué estás hablando? Aprovechaste que fui al baño. ¿Sí? ¡Está bien! ¿Qué les pasa a todos? ¡Apenas lo conocimos hoy! ¡Muchas gracias! Las células de Yumi. De lunes a viernes, 21 horas. En exclusiva por ETC.